En este video, te contaremos todo sobre las computadoras cuánticas que están causando revuelo. Actualmente, muchos empresarios ricos y famosos se están dando a la tarea de ir almacenando una gran cantidad de datos cifrados, como contraseñas, datos bancarios y números de seguridad social. Pero no pueden abrir estos archivos. Entonces, ¿por qué lo están haciendo? Porque creen que dentro de los próximos 10 o 20 años tendrán acceso a una computadora cuántica que pueda descifrar esta información en minutos. Antes de profundizar, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para estar al día de los avances futuristas. Ahora sí, comencemos. El procedimiento antes mencionado se conoce como almacenar ahora, descifrar más tarde o SNDL, y funciona porque hoy en día hay información que seguirá siendo valiosa en una década, como la investigación industrial farmacéutica o la inteligencia gubernamental de alto secreto, y todos conocen esta amenaza. Para el Congreso de los Estados Unidos, ser descifrado por computadoras cuánticas es una amenaza terrible. Sabe que nuestros esquemas de encriptación actuales han tenido un éxito notable, y funcionaron de manera efectiva durante más de 40 años hasta la década de 1970. Para entender mejor, digamos que si desea intercambiar información privada con alguien, primero tendría que reunirse en persona y compartir una clave secreta. La misma se usaría para cifrar y descifrar mensajes, por lo que se conoce como un algoritmo de clave simétrica. Siempre que nadie más tenga en sus manos la clave, sus mensajeros están seguros. Pero ¿qué sucede si desea enviar información a alguien que nunca ha conocido, y es demasiado difícil organizar una reunión en persona? No puede compartir una clave a través de un canal no seguro, como una línea telefónica o el correo, porque podría ser interceptado. Y esto es lo que en 1977 pensaron tres científicos, Rips, Shamir y Adelman. Para llegar a un gran avance en el cifrado hoy en día, se conoce por sus iniciales RSA, y funciona de la siguiente manera. Cada persona tiene dos números primos realmente grandes que ellos mismos mantienen en secreto. Multiplican estos números para obtener un número aún mayor, que hacen público para que todos lo vean. Ahora, si quiero enviarle a alguien un mensaje privado, uso su gran número público para distorsionar mi mensaje, y lo distorsiona de tal manera que es imposible descifrar sin conocer los dos factores principales que hicieron ese número. Este es un sistema de claves asimétricas, dado que se usan diferentes claves para cifrar y descifrar el mensaje. Es fácil de descifrar para mi destinatario previsto, pero imposible para todos los demás, a menos que puedan factorizar ese gran número público. Ahora alguien podría intentar factorizarlo usando una supercomputadora en el algoritmo de factorización más conocido, el tamiz de campo numérico general. Pero la criptografía moderna usa números primos que tienen alrededor de 313 dígitos de largo, factorizando un producto de dos números primos tan grandes que incluso con una supercomputadora tomaría alrededor de 16 millones de años, pero no en una computadora cuántica. Para aprovechar el poder de una computadora cuántica, necesita una forma inteligente de convertir una superposición de estados en una que contenga solo la información que desea. Esta es una tarea increíblemente difícil, por lo que para la mayoría de las aplicaciones las computadoras cuánticas son inútiles hasta ahora. Solo hemos identificado algunos problemas, pero por suerte estos son precisamente los problemas que forman la base de casi toda la criptografía de clave pública que usamos hoy. En 1994, Peter Shore y Dom Coppersmith descubrieron cómo tomar una transformada Quantum Fourier. Funciona como un Fourier normal, luego aplícalo a alguna señal periódica y devuelve las frecuencias que están en esa señal. Ahora esto puede no parecer particularmente interesante, pero considere esto. Si tenemos una superposición de estados que es periódica, es decir, los términos en la superposición están separados por una cantidad regular donde podemos aplicar la transformada cuántica de Fourier y nos quedarán estados que contienen la frecuencia de la señal, por lo que podemos medir la transformada cuántica de Fourier, que nos permite extraer información de frecuencia de una superposición periódica, y eso será útil. Entonces, ¿cómo una computadora cuántica factoriza el producto de dos números primos mucho más rápido que una computadora convencional? Digamos que tenemos un número N, que es el producto de dos primos P y Q. Por el bien de este ejemplo, establezcamos N es igual a 77. Ahora apuesto a que puedes adivinar el primo factor, pero supongamos por el momento que no lo conocemos porque con un producto de primos realmente grandes no lo haríamos. Ahora quiero usar un hecho sobre números que se siente como magia. Elegir un número G que no comparte ningún factor con N. Si multiplicas G por sí misma una y otra vez, siempre llegarás a un múltiplo de N más 1. En otras palabras, siempre puedes encontrar algún exponente R tal que G elevado a R sea un múltiplo de N más 1. Así que hemos encontrado el exponente R que satisface esta ecuación. ¿Pero cómo ayuda esto a encontrar los factores de N? Bien, reorganizamos la ecuación para llevar 1 al lado izquierdo, y luego podemos dividirlo en dos términos. Así y ahora, siempre que R sea par, tenemos un número entero. Por otro número entero es igual a un múltiplo de N. Esto se ve muy similar a P por Q es igual a N. Quiero decir que como sabemos que P y Q están en el lado derecho de esta ecuación, también deben estar en el lado izquierdo simplemente multiplicado por algunos factores adicionales. Por lo que una forma de pensar en lo que hemos hecho es que hicimos una mala suposición para uno de los factores G, y al encontrar el exponente R, lo convertimos en dos suposiciones mucho mejores que probablemente comparten factores con N. Si lo extendemos a tres dimensiones, esto ya se vuelve mucho más difícil, especialmente porque no se le da la colección de todos los puntos, solo se le dan los vectores que lo componen, por lo que cuando encuentra un punto cerca del objetivo, aún debe encontrar todos los otros puntos cerca de él para asegurarse de que el suyo es realmente el más cercano. Resolver el problema vectorial más cercano es pan comido para su computadora en tres dimensiones. Incluso 100 dimensiones deberían ser manejables, pero en los esquemas de cifrado futuros propuestos usaremos alrededor de 1000 dimensiones. Dar un paso en dirección correcta en una de esas dimensiones y podría estar dando un paso equivocado en las otras 999 dimensiones. Si gana algo, pierde todo lo demás con tantas dimensiones. Se vuelve extremadamente difícil encontrar el punto más cercano, incluso para las computadoras más poderosas. Cada persona tiene un buen conjunto de vectores que describe una red, pero mantienen estos vectores en secreto y solo comparten su red públicamente usando un conjunto de vectores con los que es difícil trabajar ahora. Si quiero enviar un mensaje a alguien, elijo un punto en su red. Por ejemplo, digo que este punto corresponde al número 7, así que si quiero enviar el número 7, puedo tomar ese punto, pero luego le agrego un poco de ruido aleatorio para que el mensaje que envíe no esté precisamente en ese punto, sino cerca de él. Es extremadamente difícil de hacer a menos que tenga el buen conjunto de vectores que tiene mi destinatario, por lo que es fácil para el destinatario que tiene los buenos vectores pero difícil para todos los demás. Y hasta donde sabemos, este problema es extremadamente difícil de resolver tanto para una computadora normal como para computadoras cuánticas. Detrás de escena hay un ejército de investigadores, matemáticos y criptógrafos trabajando en pro de que las computadoras cuánticas sean capaces de descifrar lo indescifrable. La Administración de Seguridad Nacional dice que una computadora cuántica lo suficientemente grande si se construye, sería capaz de socavar todos los algoritmos de clave pública ampliamente implementados en un periodo de 5 a 10 años. Quantum Computing romperá el cifrado hoy, aunque todavía faltan años para que las computadoras cuánticas sean lo suficientemente poderosas. Ya son una amenaza porque el secreto de ahora se descifrará más tarde. Por ahora me despido, comparte tu opinión en los comentarios, te leeremos y te esperamos en el próximo video.